Dichosa tierra proclamar 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 Dichosa 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 proclamar y me voy a poner la de ellos primero ahora estamos jugando con él está tremendo ya se le quitó el miel el gatito de nanny que antes cuando cuando llegó chiquito no quería jugar con nadie tenía miedo y ahora en casa de en casa de carajuda con todo el mundo entonces miren vamos a ver esto esta es la lavadora esto tiene 300 millones de años pero bueno funciona bastante bien vamos a echar la ropa aquí estoy lavando con este detergente que dice Luis que es el que le gusta le vamos a echar un poquito de cloro porque es la ropa blanca y la última vez quedó un poco sucia no sé por qué por lo menos las partes donde había manchas y eso de cargar las papas y las cosas en el mercado quedaron todavía un poco sucias vamos a echar aquí todo lo blanco no es tanto pero bueno preferí lavarlo en esta lavadora porque supongo que lava mucho mejor que la semiautomática ok le vamos a echar detergente y un poquito de cloro que va a echar la ropa blanca etcétera ¡Gracias! 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 En todo lo negro porque como es bien grande tuve 16 kilogramos Y no tengo 16 kilogramos me cabe en ropa bastante y como es ropita negra como es ropita negra pues se lava bien Casi todo lo que haya hecho en los pulobes de trabajar de Luis de mío y otras cositas así ligeras Que como quede no importa Y nada, seguimos Bueno, el caso es que ya terminé Hice Tres lavadoras Como les dije Todavía me quedó otra lavadora Por hacer Y terminé tendiendo dentro de la casa Porque comenzó a llover Y miren Ya está oscureciendo Miren esto Este es el entinglado de Lola El entinglado de Lola Le dicen al apartamento Esto Aquí lo tendí todo Los pulovitos de Luis Allá atrás tendí ahora también Dos o tres Porque Escampó un poco Pero bueno Ya no me cabían todas las cosas Tengo que comprarme unos palitos Unos palitos de tender Yo me había comprado dos o tres Pero eso no alcanza Además los dejé en el patio Y yo pensaba que donde único las cosas se perdían Eran en Cuba Pero no, aquí también se pierden Los que habían en el patio Se desaparecieron Bueno, el caso es que me queda Por tender esa ropa interior Y ese sexto me quedó sin lavar Entonces tendí todas Estas tendederas Y también tendí en el cuarto Donde está la lavadora Hay dos tendederas también Y eso también lo llené Y me falta esto por tender Pero Son Las seis Y Déjenme ver Déjenme ver Son las seis Y veinticinco Miren Y Ahorita siete y media Luis me llega a cenar Así que hoy quiero hacer Un risotto Me parece que A mí no me va a dar tiempo Para darme tinte Por lo menos ahora Será más tarde Porque si ahora me pongo a darme el tinte La comida me sale más tarde Así que mejor Vamos a hacer el risotto Lo voy a ir preparando Y les voy a ir enseñando Un poco como va quedando Que hace bastante rato Que no hago risotto Así que Voy a hacer un risotto Con quesito rallado Y veremos cómo me queda Porque tengo unas ganas De comer eso Lo más grande de la vida Así que dale Nos fuimos a hacer risotto Miren Así quedó No les enseñé Cómo lo hice Porque Miren No los quería aburrir Miren Quedó bien rico Vamos Saluden ahí ¿Cómo quedó ese risotto? ¿Cómo quedó? Voy a servirles a ellas Caballero Vamos a servirles No se fajen No se fajen Luive ¿Cómo quedó el sabor? Riquísimo ¿De verdad? No No Muda Que quedó bueno Yo pensé que no iba a quedar tan bueno Porque hacía 10 años Que no lo hacía 10 años sin hacerlo Mi gente Happy Yo también Para ti no hay Para ti no hay Vida mía Toma Y se me recorre el slide Voy a comer yo también Buenos días Buenos días Buenos días Directo al trabajo Mi gente Feliz día para todos Felicito Bueno Como ya se deben imaginar Hoy es un nuevo día Y anoche terminamos de comer Óyeme Estoy Miren Fresquecita Porque la verdad que Ando a la carrera Puse a hacer un poquito de arroz ahí Estoy preparando la comida Llegué de trabajo ahorita Amorcé Y me tiré un poquito en la cama Y ahora voy a abrir con ustedes Un paquetico Que me llegó de Amazon Que lo estuve comprando Hace como Ocho o nueve días Por ahí Me compré Una ropita Para trabajar Porque aunque no lo crean Era más barato Comprarlo No fue por Amazon Disculpen Ahora que me doy cuenta Ahora que estoy diciendo Que me doy cuenta Fue por Chain Me compré unas cositas por Chain Y se las voy a enseñar Voy a enseñar un momentito Ya abrí este Porque estaba ansiosa Aparte El paquete lo abrí Estando en el trabajo Porque me llegó allá Me llamaron Y le dije No Yo estoy trabajando aquí En el corner Tráiganmelo acá Y me lo trajeron Entonces lo abrí Y saqué Los tenis Que fue una de las cosas Que estuve encargando Miren aquí Los saqué Me los puse Porque los que tengo Me quedan incómodos Miren que buenos están Son Bueno ya están un poco sucios Por debajo Por la suela Porque ya me los puse Son súper cómodos Súper ligeritos Miren No pesan nada 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 Y me quedan De lo más bien Son cosas que me hacían falta Porque Me pedí Esta trucita Miren Cerrada completa Para que me proteja El sol Tiene manga larga Y le voy a dejar Un clic Enseñándoles Cómo me queda Miren Sabe lo más bonito La barrica mamá Sí Vamos a seguir sacando Voy a buscar agüita Busca Busca agüita Ahí en el congelador No Allí mira Miren El pongo que El pongo que El pongo que Ahí Tiene agua De la barra Sí Ven Aquí Vamos a echar la truza ¿Cómo está la truza Pipi? Me la compré negra Porque está loca Por una truza negra Saludaste a los Cholitos Hola Debo encenderte Para que te puedas mirar Mira Dile hola Cholitos Hola Cholitos Ve miren Vamos a abrir este Dame un poquito A mi Pipi Dame un poquito Ay que te gusta tomar agua He bajado Por lo menos Cuatro o cinco libras En esta semana O sea Entre la que pasó Y hasta donde va Entonces vamos a abrir este Lo que más me gusta de Chen Es que todo viene En sus bolsitas Espero que esto me sirva Miren Un jean Hacía años Años Que no me compraba un jean Miren que cosa más linda Miren que bonito También les voy a estar dejando el clip Como me queda Porque me lo voy a probar ya Right now En estos momentos Me lo voy a estar probando Ahí les voy a dejar un clip De como me queda Miren que bonito Por Dios Y que tela más buena tiene Según les estoy haciendo el video Les voy a decir Cuanto me costó Cada cosa Para que sepan más o menos Cuanto me costó Esto me encanta Estaba loca Por esto Miren Vamos a abrir esto Lo que estaba Por esto Y me hace mucha falta Para el trabajo Porque realmente Lo que me compré Es para el trabajo Miren Porque se encendiera aquí Va a poder ver Porque Oh por Dios Como me gusta Miren Es un mono Miren Miren el pantalón Abajo como es Miren Que bonito Me compré Este gris Dice aquí Los Ángeles Usa Miren Los Ángeles Usa Y Me lo compré En negro También Guau Deja que Luis Me lo vea Posiblemente Uno de los dos Se lo tengo que dar A él Porque sinceramente Esto fue Súper económico Ven Miren Chain Fue Súper económico Y se ve Con tremenda Tela Y que olor Más rico Tiene Esto También Me hacía Mucha falta Aunque bueno Ya vieron Que en el video Anterior En el trabajo Me dieron Un abrigo Pero yo no sabía Que me iban a dar Y yo dije Yo tengo que comprar Un abrigo Porque yo no puedo Pasar frío Que tela Tiene Ay Que rico Está Miren Que bonito Cristal Deja que lo veas Tiene capucha Miren También tiene puñito Miren Que cosita Más bonita Y miren Que capucha Yo no le vi Esta capucha Cuando lo compré Es que no Seguía andando En la foto Ve Porque la modelo Se ve de frente Pero miren Tiene capucha Y todo Que fino Miren que color Más lindo Tiene este abrigo Me lo voy a probar También ahora mismo Y les voy a enseñar Como me queda Wow Que lindo Este lo voy a dejar Para salir Entonces No sé Una noche Una noche que uno sale A caminar Por ahí Ay no Este me lo estreno Mañana mismo Yo en el corner Y Lo último Ya se acabó Acabó Y ya se acabó Y lo último Son estos zapaticos Que son de playa Yo probé a comprar A ver si todo Llegaba bien Y todo llegaba Con calidad Ahora me toca Comprarle A las niñas Y a Luis Que lindo Crista deja que lo vea Yo digo Crista Porque Crista es La que tiene mi talla A Riala no le sirve Pero esto le queda A Crista Pintado Crista y mira ¿Ven? Son unos tenis De andar caminando En la playa Miren que bonito Yo recuerdo Que mi amigo Vámonos con Juanca Tenía unos tenis Así como estos ¿Sabes? Son como pantuflitas ¿Ven? Miren Que se doblan Esto cabe donde quiera Son hiper cómodas Y ahora me las voy a probar También Y les voy a dejar El clip aquí al ladito Para que vean Cómo me queda Coño Hice tremenda compra Caballero Toda esa compra Por 130 dólares O sea Un jean Dos monos Un abrigo Unas pantuflas Y una trusa Todo por 130 Mira Oh my God Mira que lindo Está bueno Está bueno Te sirven Te sirven Ya la caminando Y ahora ve cómo te quedan El que tiene hijos No muere reventado Ya me quedé sin pantuflas Mira a ver cómo te quedan hija Yo me las compré Porque yo tengo los pies Muy ¿Cómo les puedo explicar? Muy débiles Yo Sí ¿Cómo te quedan? ¿Qué te ¿Cómo te quedan? ¿Te quedan bien? ¿Te gustan? Perfecto Perfecto Y uno Y el abrigo A ver Y uno es mío Uno de estos es mío No Uno es pa 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 El negro Nada El negro es mío A ver A ver Prueba el abrigo A ver cómo te queda No es fácil A más el abrigo Se abre por delante Tiene zippel Espérate Wow Entonces el otro es mío ¿Para la escuela? Este me vas a dar pa' mí Niña Pero yo me lo compré pa' mí Se hace feo, ¿no? Miren Aquí tengo todo el bulto de ropa Que la vi ayer Ahora me toca doblarlo todo Vale Ven acá Ya me llevó hasta el mono y todo Pero voy a probar Prueba todo Y me dices cómo te queda Para robártelo Y yo voy a probarme La truza Y a probarme El jean Que bueno Ya ustedes vieron cómo me queda Porque yo le dejé los clips Y ya la comida está hecha hoy Gracias a Dios Luis me hizo unos espaguetis Y nada Ya se acabó caballero La probadera de ropa Miren Lo probé todo Todo junto Todo, todo Parezco una niña chiquita Como si estuviéramos en Navidad Voy ahora Ya estoy calentando la comidita Luis va a estar llegando Aprovecho y le enseño las cositas Y ya Cenamos nosotros Y Me meto en la cama a descansar Que mañana es otro día Y me vuelvo a levantar A las 6 de la mañana Aunque bueno Me voy a sentar un ratico aquí A editar este videíto Y dejárselo listo Para mañana Espero que me regales un like Que te suscribas si eres nuevo Que compartas mi video Que nos apoyes Que te unas a la familia Todo eso que dicen los youtubers por ahí Nada Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Los outfits de playa Y de trabajo Y nada Un besote bien grande Y los quiero con todo Mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!